Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas Y hoy chicos y chicas vamos a reventar el nuevo evento El día de ayer lo probamos, vimos que cajas son las más rentables Pero el día de hoy vamos a hacer la batalla de cajas definitiva Vamos a usar las 4 cajas más caras del evento esperando reventar la página Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad Y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas que hay 2 sorteazos activos Porque este ya habrá acabado, muchísima suerte a todo el mundo Tenéis el sorteo para depositantes de más de 20 dólares Que es este sorteito de aquí Y el de 50 o más dólares que es el segundo Si depositáis 50 dólares os recuerdo que podéis participar en ambos sorteos Que sumarían más de 3.300 dólares Dicho esto chicos y chicas, vamos al lío Vamos a recordar lo que traen las 4 cajas más caras Y luego haremos las batallas Serán 3 batallas en mi intención Y bueno, en esta caja que tenemos por aquí Muchas tagas, Príncipe, Falcion Eso es todo lo que contiene Así que vamos a hacer una apertura de 5 cajas Esperando que los dé algún cuchillardo Hiperbestia Elite Bill Bueno, un poco dramático, ¿no? Un poco dramático Espero que se esté reservando para la batalla Luego tenemos esta cajita de 70 dólares Vamos a abrir 3 de ellas Y esto es todo lo que contiene Bueno, una Vulcan, una Fire Serpent, una Mjorn Vamos a ver chicos y chicas si hay algo que merezca la pena Qué desastre más jodido ¡Guau! Creo que es lo peor de lo peor Pero no hay caja de 70 dólares Que te pongan un skin de 10 Me parece criminal cuanto menos Habana, uhlala Por Dios y la Virgen Necesito una alegría Habana Vale, esto es lo que contiene chicos Son casi 40 dólares Espero, espero Dos prints Depende del estado Bueno Bueno Ni tan mal O sea, no ha sido como la de antes Vamos con esta La Renegade Que es la caja más cara No recuerdo que me tocó Me parece que me tocó el Falcion este En la apertura de ayer Espero de corazón que se porte bien con nosotros Porque las de antes Mamma mía Bueno, nos da una navaja Slaughter Que si no me equivoco Muy cara no debe ser Ok 176 dólares Aquí la tenemos Con la probabilidad del 15% Pues la vamos a vender chicos y chicas Porque lo que nos interesa es Las batallas Vamos al lío Estoy cagado cabrón Venga va Primera apertura Vamos a meter Tres skin runner Tres ninja turquoise Tres sabana Y un Renegade Visto La película No nos han dado absolutamente nada Voy a meter a tres jugadores Modo underdog Y luego cuando hagamos La batalla de cajas definitiva Seguramente sea Un 2 versus 2 Skin runner Vamos al lío Vamos a ver que nos das De momento La cosa está tiesa Hoy parece que el nuevo evento No quiere repartir nada Bueno La del medio si vale 20 pavos Ahí lo tenemos Está la cosa bastante ajustada Esta es la caja más barata Aquí dudo que Algunos saquen muchísima diferencia Bueno Me callo Porque le ha salido La aleación atómica Tío Un M4 Que ha subido Una barbaridad Una Vulcan por aquí Una Bluesport por allá Me gusta lo que veo En la caja de 70 dólares Le acaba de arrear Esa Vulcan Que es una auténtica maravilla Ok Nosotros chilling chavales Nosotros perfil bajo Como siempre En esta batalla As underdog Que os recuerdo El que menos consiga Se lleva Todo el bote ¿Vale? Pasamos a una caja más cara 140 dólares Chicos y chicas 140 dólares Aquí de nuevo Perfil bajo No queremos saber Absolutamente nada De ningún De lo que estáis viendo No queremos saber nada Nosotros A lo nuestro Porque como veis Te puede pegar un látigo Hostia puta tú Vale Última oportunidad Esa caja puede dar la vuelta Todo ¡Bajotar! Reventamos Chicos y chicas En una batalla De mil dólares Hemos conseguido Cuatro mil ¿Qué cojones? Un Hostias Esto se puede venir Un sorteazo gigante Si queréis que sortee Tres de esos cuchillos Hacérmelos saber Ahora mismo En los comentarios De hecho Creo que voy a vender El resto ¿Vale? Y me voy a quedar Solo con los cuchillos Menuda barbaridad De botina Acabamos de sacar ¿Eh? Estas cajas Van tochas En la batalla Del último día Chavales Se nos torció Al final Pero podíamos haber Reventado Y hoy Hoy el juego Nos quiere decir algo Bueno Kidrope en este caso Tenemos Dos mil quinientos dólares Que es con lo que hemos empezado La batalla Y cuatro cuchillos De puta madre Venga va Así me gusta Ok Ahora empezamos con la batalla Dos versus dos Porque ahora vamos a pasar a hacer Tres de setenta pavos Tres de ciento treinta y siete Y venga Tres de las últimas Clásico Clásico Ahora me siento Me siento ganador De la hostia Son chicos y chicas Nueve cajas en total Mi idea es hacer Tres batallas Vamos a ver Qué tal va esta De momento La caja de cuarenta Le cuesta un poquito Le cuesta un poquito Entrar en calor A esta caja De momento Es Buah Pues Tóca tres cojones Le da una daguita Ciento ochenta y nueve Tranquilos Que la M4 Que nos ha salido No está nada nada mal Ok Más o menos Iremos por el estilo Nos sacan Sesenta dólares Caja de ciento cuarenta Caja de ciento cuarenta Es en clase Joder Cómo va ¿No? Cómo va la Habana Cabrón Ulala Ok Venga va Sacamos unos Setecientos Si no Oh Dios El Ursus El Ursus Le va a permitir Remontar algo Pero aquí se ha decidido Evidentemente Aquí se ha decidido Todo Vale Yo debería ganar aquí Bueno Más o menos igual La verdad Venga por favor Que no le estén Hoy Cuidado 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 Voy a mirar a la derecha Los guantes Los guantes Tío Los guantes Tío Cinco mil Quinientos dólares Y se llevan un arabesco dorado Nos quedamos con 894 dólares Ah vale Tengo más ventas De puta madre 1600 Quiero hacer una barbaridad Para la última batalla Esto es lo más grande Que puedo hacer ahora mismo Enviarme Toda la energía positiva Del mundo Porque eso es una Absoluta barbaridad Tío Joder Pero como que 1800 pavos De una ¿Qué es esto? Pero como puedes meter Semejante Hostia Ala 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 Un carambiz Que barbaridad Lo de hoy Clase Enfade Ahora un urso Que diga Si ya me sacan El doble Hostias ¿Qué pasa Últimamente? ¿Qué pasa Últimamente? Qué Puta Locura ¿Cómo van Tío? Hostias Madre mía Todo al último O sea El siguiente día Tengo que hacer Una puñetera barbaridad Y me doy el cuchillo ¿Qué pasa? Por favor Decidme en los comentarios Alguna técnica La quiero que hagas Esta apertura Con esto Con esto Con esto Leeré todos los comentarios Y haré esas aperturas De igual el valor Confío en vosotros Porque yo he visto mi suerte Decidme clásico Estas cajas Underdog Estas cajas Dos para dos Uno para tres Me la pela La siguiente apertura La haréis vosotros En los comentarios Nos vemos chicos y chicas El sorteo Estará Como siempre En la descripción Chao Chao